Hola amigos y amigas, como ya habréis leído en la web, Avanza Training Day nace de un proceso de cambio, un proceso de cambio que se convierte en un estilo de vida y en eso es en lo que creemos y en lo que ayudamos a otras personas a cambiar su forma y sus hábitos de vida. Os comento un poco sobre lo que es el concepto Avanza Training Day, nos encantó cuando estábamos buscando nombres para identificarnos, nos vimos realmente reflejados en esos nombres, Avanza implica movernos, acción, implica no permanecer quietos, implica mejorar, estar activos. Y Training Day significa para nosotros día de entrenamiento, porque todos los días son días de entrenamiento, todos los días tenemos la oportunidad de cambiar, de ser mejores, de aprender algo, de seguir descubriendo todo nuestro potencial. Por eso Avanza Training Day, continúa aprendiendo, continúa avanzando.